Bueno, mi gente, miren, acá nos están informando ya que ya la cumpleañera ya viene en camino, ¿verdad? Entonces, vamos a estar listas aquí con la cámara para la reacción. ¿Esto video dónde lo van a ver? En la aventura de Kenia. De Kenia. A Kenia en familia. A Kenia en familia, y lo van a ver. Nosotros pues aquí le hemos agarrado el camarógrafo. Es que ya ni sabe que le estamos grabando estos videos. No, es que lo estamos grabando en el teléfono, pues lo podemos pasar ahí. ¿Para qué? Para que vean ustedes, porque si no, no lo van a ver. No van a ver, ajá. Y falta todavía. Así, así de que no se pierdan la reacción de Kenia. Vaya. ¿Qué es? Vamos a ver, ahora. No, 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 no. Ya la amarraron, Cristina. No, no se me gustó. No se me gustó. No se me gustó. No se me gustó. ¿Dónde vayas? ¿Estás ok? No. ¿Al hielito? No son ellos. No son ellos, son otros invitados de la fiesta. No son ellos. No. No son ellos, son ellos. Vaya a veces la Cristina había visto. No, por ahí la Kenia. Ahora, ¿a dónde? No. No. Mira, te postras. Hazte para aquí, Cristina. Ah, está ahí. Estaba, ya ven acá, durmiendo. y la crisis ahí viene no es color sí, no es color sí, no es color para la fiesta un poco sorprendido no la traje amarrada ay, Dios no, está pavimentado, ¿eh? sí, sí ¿quieres conocer a quien ha venido a la casa? no te imaginaste niña ¿ah? no no te imaginaste niña que ha venido a la casa no, ha venido alguien que te quiere conocer pero dice que no quiere que lo vea que no quiere que lo vea alguien, alguien, alguien que te sospechas vos ¿ah? ¿de quién sospechas vos? ¿de quién sospechas que ha venido a la casa? y que quiere venir a ver y que te quiere conocer ¡sorpresa! ¡ah! 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 ahí está aquí en la casa porque como el 22 va a ser pero muy cerca del otro pollo muy cerca del otro sí así es que felicidades se le quiere un montón se le aprecian esto lo hemos hecho unido con su mamá me encanta y wilmy pero los 5 9 10 10 10 11 11 11 19 19 19 19 19 20 20 20 20 a la que has sentido con mucho amor porque siempre te he dicho que para mi siempre serás mi princesa tal vez no es la gran cosa que te hemos preparado pero te digo te hemos preparado con mucho amor y esperando que te la pase bien este día yo se que no es la fecha correcta la tuya ahorita va pero te hemos hecho esto esperando que lo disfrute y lo hemos hecho con todo nuestro corazón para verte sonreír y espero que te guste el pequeño detalle que tenemos bueno ahí está la sorpresa también los abrazos dijo que ella sabe que yo quito no la regalo pero mucho pero mucho dan una bebida sabe que yo la quiero mucho pero no nos da chilea oye no nos da chilea pero para que creciera vaya todos los abrazos todos los abrazos los abrazos felicitados 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 la otra es cómplice después vamos a hacer la es cómplice vení que es cómplice también después vamos a vaya está bien felicidades que me encuentran muchos años más besos 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 vaya no es que se vale un besito ahí le hacía un día especial si y yo le decía a Alvita mi mamá sabe dónde andará Alvita que de repente no es la vida no me vio ajá y entonces le dije a Alvita ha salido él iba a escribir ajá y dije no si están grabando andas yo lo dije en Solvione ajá y llegó mi papi alistate me dice para qué ponete bonita no es porque llegaba alguien a visitarte yo te quiero conocer y veía todo y me entraba de adentro y yo me bajaba el vestido me volvía a entrar en la cama ¿sabes de algo? yo no sé nada en genia me decía ajá y yo me venía así así con el dedo porque porque él ayer si ya tardó que llegara de aquí ajá yo estaba atrapando y me decía tú no sé nada ajá mira el día que me viste aliñando los pollos era para eso tal vez estos días vas echado de ver de que no te decía vas a venir en la tarde o lo otro porque yo Iniesta andaba no es la gran cosa pero yo he andado ahí preparando inhalando las cositas y entonces yo por eso le contaba de esa hora de que yo no te decía si vas a venir a la tarde o que no querían si me vieran porque yo andaba y ahí era raro que mami no se conectó y yo le pregunté a mi papi porque dijo que iba a ir para cortarme pero no me dijo entonces yo le decía a ver porque no se conecta yo no me esperaba esto yo siempre en la mañana le escribo a temprano eso ella debería haber hallado raro de que yo de que no le vaya entonces mira ahí está y nosotros de cómplice me siento agradecida primeramente con Dios porque él es el que me ha permitido llegar hasta esta edad sé que he pasado momentos en el que tal vez yo digo pues no voy a poder lograr salir de aquí tanto hemos batallado juntos también en familia y la verdad que agradezco a mi mami y a mi papi son un ejemplo para mí para seguir adelante me han demostrado que en los momentos más difíciles es cuando ellos están más temidos no solo en los malos sino que en los buenos y les digo que los amo los quiero con todo mi corazón y que siempre estaré para ellos en cualquier momento y que cuando ellos necesitan que no duden en confiar en mí porque siempre voy a estar para ellos yo sé que muchos se dieron cuenta de lo de mi papi entonces en un momento dije que mi cumpleaños no iba a ser feliz tal vez que íbamos a pasar tristes pero la verdad las cosas que yo estoy en la última palabra y se los agradezco y se los agradezco a todos también a ustedes porque han sido cómplices yo eso no me lo esperaba yo eso no me lo esperaba así que gracias a todos los que han colaborado y eso y espero que lo disfrutemos juntos porque sé que cuesta llegar a cumplir años no pues si de eso venimos y pasen 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 bueno ahí está la palabra de Kenia y pues sí la verdad como dice ella que gracias a Dios ya el esfuerzo mamá pues la verdad de que los detalles yo pienso que para mí para mí los detalles más pequeños que se ven como así que pues cualquiera los ve como insignificantes son los que más este como quiero decir más llegan al corazón verdad porque pues si lo han hecho no porque sobra sino porque había aquella buena intención de hacerlo en cambio cuando alguien pues tiene facilidades para hacer cualquier cosa darlo cosas de lujo por ejemplo pues es porque hay de sobra hay bastante pero aquí sinceramente pues como dice su mamá pues algo pequeño algo así sencillo humilde pues pero de corazón y eso es lo importante así es bueno entonces vamos a dejar hasta acá el video y gracias que nos acompañaba acá en lo que es este el cumpleaños de kenia hoy así es que bueno desde aquí hoy hemos estado aquí han escuchado la voz diferente acá en el canal de kenia entonces pero pues gracias al apoyo de todos ustedes que siempre a ella la han estado apoyando ahí siempre en su canal y pues a que sigan también y no se pierdan ningún video de los que se han hecho muchas sorpresas mamá lo puede ah faltan más bueno entonces los dejo hasta acá y seguimos bendiciones para todos bendiciones amén